Es importante destacar la actividad que ha hecho la seccional de tránsito, la actividad con la incautación de estos 63 kilogramos de marihuana que se han sacado de las calles. Es importante también la actividad que está haciendo la seccional de protección, infancia y presencia con la aprehensión de este menor de 14 años, que había excedido a sus hermanos, a sus hermanastros de 10 y 12 años. Estos hechos ocurrieron, no sé si lo recuerdan, para el año 2022. A mediados de años, el tercer trimestre del año sucedió este evento. Entonces se pudo capturar este individuo. Entonces es importante eso y es importante sobre todo agradecer a la comunidad que nos sigue aportando bastante información para poder contrastar los delitos aquí. Yo creo que las 450 capturas, un poco más, que se han realizado en el departamento y aquí en Yopal llevamos más de 190 capturas por el tema de estupefacientes y riñas, que es lo que más nos está perjudicando en la seguridad, pues han sido en su gran mayoría por aporte a la comunidad, lo cual es de agradecer. Y seguirles demostrando a toda la comunidad nuestro accionar, nuestro actuar, siempre va a estar de la mano de nuestro Ejército Nacional, acompañado de la Fiscalía de la Nación para completar de la mejor forma en contrastar estos delitos.